Pero las mesas giratorias terminaron siendo muy problemáticas. ¿Por qué? Porque giraban tan rápido que la comida salía volando. Hubo una protesta frente al restaurante. Oh, no. No es nada agradable llegar a casa bañado en salsa tártara. Eso es cierto. Quieres lamerte el brazo, pero ya no hay más papitas. No sé cómo terminamos hablando de mí por tanto tiempo. Ibas a contarme sobre tu novio. ¿Es bueno? Sí, él es muy bueno. Cuando estoy con él, siento que soy parte de unos otros, ¿sabes? En todas las otras relaciones siempre me sentí solo como un yo, no un nosotros. ¿Tiene sentido? Ah, sí. Eso tiene sentido. Lo siento. No me di cuenta de que hacía eso contigo. Siempre he tratado de ser nosotros con la gente hasta cuando veía que no era una buena idea. Ahora que estoy soltero, creo que al fin estoy aprendiendo a ser yo. Eso es genial. Sé que hubo momentos cuando tratabas de decirme algo y en vez de escucharte, trataba de arreglarlo o de convencerte de que no había problema. No debía haber hecho eso. Hacemos lo que podemos. Ahora quiero saber. ¿Saber qué? Dime cómo es ser Diane. Ok. Cuando eres Diane, puedes vivir toda tu vida como un rompecabezas, armado con piezas de distintas cajas. ¿Como cuando hay un episodio cruzado? Exacto. Toda tu vida está llena de esas piezas que no encajan. Parece un rompecabezas difícil. Pero al mismo tiempo empiezas a pensar que eres tú. Tú eres la pieza que no encaja. Y pasas tanto tiempo sintiendo eso, que ese sentimiento se convierte en tu hogar. Y puede ser estremecedor cuando un día descubres que ya no te sientes más así. Primero, no confías. Pero luego, gradualmente, lo haces. Lo siento. Es muy extraño hablar de esto con mi exesposo. No. Me alegro mucho por ti, Diane. Es gracioso. Siento que si nos hubiéramos conocido como somos ahora, todo hubiera sido muy diferente. Sí, pero si no nos hubiéramos conocido hasta ahora, no seríamos las personas que somos ahora. Sí. Dos escritores igualmente famosos. Ajá.